oración al ángel de la guarda en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén los ángeles de la guarda son seres espirituales con una gran inteligencia y sabiduría y tiene una misión muy especial en el mundo pues se encargan de cuidar y velar por el bienestar de la persona a la cual han sido asignados de hecho este es el motivo por el que también se le conoce como ángeles custodios ángeles guardianes o ángeles protectores tú tienes un ángel de la guarda especial al cual dios le ha delegado la tarea de alejarte de todo mal y peligro así como de guiarte en la vida a través de tu conciencia para que tomes siempre el camino que más te favorece y más aún cuando te enfrentas a situaciones de tensión problemas o retos que pueden hacerte crecer como persona oración al ángel de la guarda para pedir su ayuda amado ángel de mi guarda ángel de la luz de dios que me fue enviado desde el cielo como compañero en la tierra ayúdame a caminar siempre como un hijo del señor mi creador y aléjame de todas las trampas del demonio que intentan sacarme del sendero que debo seguir tú que me fuiste asignado el día de mi nacimiento e incluso antes cuando sólo era una idea en el universo entero tú que eres mi conexión con el mundo espiritual y me sigues siempre en el mundo físico escucha hoy mis plegarias abro mi corazón a ti para que me muestres el mundo de forma clara y entendible por medio de mensajes y señales que pueda entender hoy te ruego que te quedes junto a mí en la noche en el día y en la tarde para que no tema la oscuridad que no me pierda de vista para que mi vida sea más fácil y que me proteja siempre para que mi confianza sea grande y pueda sentir en mi corazón la presencia de dios mi glorioso ángel custodio espíritu puro y bienaventurado que ilumina los senderos que debo atravesar por el poder que dios te ha conferido te ruego mis auxilios en estos momentos tan difíciles por los que estoy atravesando ante ti pido que mis graves problemas sean atendidos por el altísimo con tu ayuda para que pueda conseguir lo que tanto necesito confío en ti en tu poderosa y sagrada presencia para recorrer juntos el camino hacia la salvación sorteando cualquier tipo de cambio en la vida y si es necesario ángel de la verdad de dios ayúdame a conocer la verdad y siempre vivir por la verdad no me dejes caer precisamente ahora cuando siento que no puedo cargar más con este peso y cuando todo parece estar más oscuro de lo normal santo y bendito ángel de mi guarda nunca me retires tu apoyo no me dejes sin tu compañía ni un solo instante oriéntame para que mis actos siempre sean los correctos y en mi alma nunca deje y alabar a nuestro padre celestial y a mi compasiva madre la santísima virgen maría en ti confío así es y así será por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén